Lo que sí son los 100 años de la creación del Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan. Un cuerpo que desde el mismo inicio ha colaborado en todas las tragedias que hemos tenido en la provincia. Desde un incendio de una vivienda, un negocio, en los terremotos que hemos tenido. Siempre los bomberos de San Juan estuvieron al servicio de la comunidad. Y hoy día justamente nos toca a esta gestión celebrar con ellos los 100 años. No es un hecho menor, es un hecho de mucha alegría. No hay que olvidar que los bomberos su trabajo es frente a la catástrofe, al siniestro, al dolor. Y bueno, qué mejor que acompañarlo con un... Desearle un feliz cumpleaños, mucha vida a ellos. ¿Y hay momento para la reflexión como lo planteó el Padre Andrés también? Sí, por supuesto. Hemos tenido una misa muy linda, una humilía del Padre Andrés. Nos habló sobre incluso la parte final sobre la vocación. La vocación a ser bomberos. Que es una... Que parece contradictorio el fuego también. Exactamente. Salvar vidas. Es una vocación. Creo que está en la misma naturaleza humana al ayudar. El bombero, por eso que los vemos, quienes han ido, asistidos, han tenido la desgracia de ver un incendio. Los vemos los bomberos correr, que van de un lugar a otro, llevando la manguera, trayendo cosas, extinguidores. A veces cavando una zanja, un contrafuego. Tantas cosas. Yo creo que es el momento propicio también para tener en cuenta aquellos bomberos fallecidos. Como es el caso, tal vez ustedes, los que tienen más años recordarán, a Leiva y Franchini. Uno de ellos lleva el nombre de una comisaría. Ambos fallecidos en actos del servicio. En oportunidad de hacer un rescate, fueron electrocutados por cables de alta tensión. Así que qué mejor que a los 100 años recordarlos a ellos y a muchos otros, a los retirados que hoy día nos han acompañado en la misa y a tantos otros que realmente quieren. No hay que olvidar que los bomberos es, dentro de las instituciones, las distintas unidades que tiene la policía de San Juan, es muy querida. O sea, pasa con la banda de música y bueno, todos, todos aquellos que prestan un buen servicio, la comunidad se lo agradece. Y ustedes ven incluso la cantidad de bomberos en esta misa. Y si van esta tarde al acto central que va a ser allí en el cuartel, la calle Mario Grahan y Mendoza, seguramente van a ver gran cantidad, sin descuidar cada uno su lugar de trabajo. Muchos no van a poder asistir porque están trabajando, están de guardia. Van a ver ustedes ese sentimiento de cómo la ciudadanía quiere a sus bomberos. A estos bomberos formados en una escuela de policía. Una escuela que justamente le dio esa impronta de servicio, de entrega por el prójimo, darlo todo. Así que agradecerle a ustedes que han estado presentes, que siempre nos acompañan. Y un saludo a la comunidad sanjuanina, diciéndoles que sus bomberos están siempre a su servicio. Secretario, cambiándole de tema, quedan pocos días para que termine el verano. ¿Sigue el operativo verano hasta cuándo? Sí. Una vez que haya disminuido, se va a evaluar la cantidad de turistas, personas que ocupan los lugares balnearios de la provincia. Entonces, se va a ir disminuyendo el operativo de acuerdo a las necesidades y la demanda. Y volcarlas a otros servicios, por supuesto. Ya sea en comisarías, comandos radioeléctricos, incluso en las unidades de apoyo logístico también. ¿Más o menos cuántos efectivos en este momento se encuentran afectados? Alrededor de 220. Empezamos con 300, ha disminuido un poquito, lo hemos reducido. Pero siempre están, ustedes lo pueden ver, automóviles, motos, personales de la ciclística. Y también patrullando en forma de... encaminando. Aparte están en lugares también como nuevos, sino que es justamente balnearios como lo que es el dique Punta Negra. Sí, Punta Negra, el dique de Uyun, el lugar ese que le llaman Castillito. Y toda la costa viene a ser del lago, siempre se está patrullando. Y los bomberos están presentes, ustedes los pueden ver allí, que andan en su lancha, en su gomón.